Buenos días, 7 con 30 minutos, estamos listos con el reporte a detalle del pronóstico del tiempo. Gracias por su sintonía en esta mañana de martes, donde el ambiente ha sido hasta algo bochornoso, destacando como durante esta tarde la temperatura, la esperamos sea alta, valores por encima de los 30 grados, tiempo caluroso y muy baja la probabilidad de precipitación, pero por ahí algún chubasco aislado no se descarta, esto principalmente en las sierras o bien en zonas montañosas. Le había anticipado que esperamos una semana de mucha inestabilidad, de condiciones muy variables y también de temperaturas que van subiendo y bajando constantemente, por eso es importante estar pendiente de los detalles meteorológicos. Va a llegar un sistema frontal, un frente pero que sí promete generar cambios relevantes, eso cerca del fin de semana, bueno mientras esto sucede hay que darle seguimiento al reporte meteorológico y también por supuesto le damos un puntual seguimiento a este huracán. Llamado Pamela, actualmente categoría número uno, es cuestión de tiempo para que alcance el estatus de un huracán categoría número dos y justamente bajo esta categoría estimamos que esté tocando tierra, sobre todo para el día de mañana, aportando precipitaciones torrenciales o intensas, esto especialmente en Mazatlán, Sinaloa, con esta categoría número dos y como todo huracán al momento de tocar tierra va perdiendo fuerza, pero sí sus remanentes estarán generando precipitaciones en algunos puntos de Coahuila, hablando de Ciudad Acuña, de La Laguna, estas precipitaciones aunque no serán tan intensas y las esperamos sobre todo para el día de mañana y bueno para esta jornada aquí en la ciudad, la máxima 34 grados, les adelantaba el ambiente caluroso, por ahí algún chubasco en la sierra no se descarte esta tarde, el cielo medio nublado a parcialmente soleado y por la noche 28 grados, medio nublado, brumoso y cálido, el próximo miércoles mitad de semana medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, incrementa un poco más la probabilidad de precipitación, mínima de 24 y máxima de 33, algo caluroso por la tarde, el próximo jueves parcialmente soleado, mínima de 24 y máxima de 36, de todo un poco tendremos esta semana, el jueves altas temperaturas, caluroso el ambiente como si fuera verano, después para el próximo viernes esperamos algunos chubascos, medio nublado, 32 grados como máxima, empieza a bajar la temperatura pero el descenso en los valores será más evidente hasta el sábado que es cuando llega este frente frío, cielo nublado con precipitaciones sobre todo por la mañana, actividad eléctrica, viento rachado del norte, mínima de 17 y máxima de 22, ambiente fresco, desciende la temperatura justamente por la llegada de este sistema frontal y para el próximo domingo parcialmente soleado, mínima de 17, máxima de 25 grados y reitero, son próximas 5 jornadas donde las condiciones varían muchísimo y sobre todo lo más importante será el próximo sábado para que lo vayan tomando en cuenta. Hoy para Nahuac y Bustamante, cielo parcialmente soleado hasta los 37 grados como máxima, llegamos en esta jornada, ambiente bastante caluroso, también para Cadereyte y Santiago 34, 35 grados, y nubosidad parcial. Hasta aquí el reporte meteorológico, nosotros continuamos con más. Buenos días.